El alcalde Fidel Carita Munroy aseguró que la comuna provincial no tiene ninguna intención de desaparecer los centros poblados, como lo aseguró el saliente burgomaestre de Boca del Río, Luis Alberto Maldonado. Aseguró que por el contrario la municipalidad dirigirá los centros poblados hasta que se elijan a sus respectivos alcaldes. Las normas que están vigentes, no de nuestra gestión sino de gestiones anteriores hay una norma que indica que el periodo en el cual los alcaldes son vigentes en los centros poblados es durante el término del periodo y en este término de ese tienen que entregar el cargo. Aseguró que han cruzado un documento a los alcaldes que han cumplido su periodo de gestión. En el documento instan a entregar sus funciones. Carita manifestó que de no acatar la normativa procederán a tomar medidas legales tal como lo sustenta la ley. Hemos cruzado un documento haciéndoles conocer que ya han vencido su periodo, que no habiendo sido elegidos alcaldes ellos tienen que entregar las municipalidades a un funcionario responsable. Si no lo van a hacer nosotros estamos cumpliendo con lo que se ha establecido y tendremos que seguir los pasos que están normados. Si bien dijo que no desaparecerán los centros poblados, la autoridad de DIL tampoco descartó que su gestión asuma la dirección municipal de dichos centros poblados, indicando que se sujetarán dentro del marco de la legalidad, pues los alcaldes solo están facultados a quedarse en sus cargos hasta que finalice su mandato. Lo que queremos es simplemente salvador los procedimientos que están establecidos, al contrario, fortalecer, ahí va a haber elecciones, elegirán nuevos alcaldes y ellos asumirán su responsabilidad y al contrario hay que de repente dar un mayor impulso para que puedan desarrollar mejor su trabajo. Aseguró que la gerencia municipal será la que tome las decisiones sobre la administración de los centros poblados como lo indica la ley.